¿Qué onda cuando el internet se reinicia? Se reinició el streaming, ¿no? Muy buenos días, amigos, les saluda a los amigos, y bienvenidos a este streaming de Scarface No sé si será la parte final, pero falta bastante Se reinició el Twitch Y acá ya lo tenemos por otro rato más Jugador saliente, mostrar estadísticas de video Pero no, no me vino calidades ni nada Sobre todo se reinició Típico Twitch, ok, a ver Pero no... ¿Qué más tengo que matar? No entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que matar? No, hay alguien arriba A ver Más nada ¿Qué pasa? La voy a matar y voy a tener que volverla a hacer, creo Ah, vamos por acá Oh, hay una pandilla por acá Ah, por acá Por acá creo, a ver Ay, por acá era típico Bueno, acá sigamos con la historia Sube las escaleras Yo le estaba disparando a la otra chica, por tonto Consigue la posición Sniper, oh, ¿qué tengo que hacer? Concha, eso me ha quedado difícil este No le doy un Espérate, ¿cómo lo haría? Tengo que bajar y de acá dispararle a aquel loco Francotirador de miércoles A ver Está difícil A ver, ¿dónde está ese payasazo? Un balazo y me mata Un balazo y me mata ¡Hala, miércoles! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Cochizuaca! Son bastantes Ayú, cabrón Vamos ¿Dónde estás payasazo? No te escondas Concha, eso me ha quedado tu francotirador ¿Dónde puede estar? Está parejano, me queda otra Es un mal que difícil De verdad Vamos Ok Otro sniper Qué odiosos los snipers No, con esto no No quería salirme con esto Puta máquina ¿Me salí? Vamos, vamos Casi la frío Asomar un helicóptero Qué abusivo Ok Un helicóptero No molestes Me compone La miércoles está difícil Ok, reina Si no lleno de esto Esto que Yo hubiera muerto Hace rato Yo hubiera muerto Hace rato ¿Y dónde está el otro ¿Y dónde está el otro? No sé dónde está No sé dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En dónde puede estar el francotirador? ¡Aso está allá! ¿En cómo le voy a dar? ¿Cómo caracho le voy a dar? No tengo este Ay me va a matar No tengo sniper No, ya me mató ya Si ya sabía, puta máquina, que difícil con el francotirador Saludos Jiménez ¿De dónde soy? De Perú Necesito un arma francotirador Qué difícil Acá tengo un francotirador, bien caracho Lanza cohetes Ok Ahora sí, pecadosa Eso está todo Amén Ok ¿Cómo hago para ponerlas acá? Ay no, conductor no Weapons Ok Todas las balas posibles Ok Comprar esta arma Pero yo la compré pero el francotirado ¿Por qué no lo puedo usar acá? Solamente tengo estas tres Creo que tengo que ir donde El que vende armas Y ahí lo selecciono ¿Dónde está el que vende armas? Ah, pero estoy haciendo la misión Ay, qué color Si no el francotirado no puedo hacer nada No tengo las que quiero Aquí Ah, ya Ahora sí Ok, necesito este Acá Y el lanzacohetes Acá Ahora sí Muy bien Ahora sí Pecaos Esta es otra historia Es otra historia Ahora sí No sabía No sabía Poco a poco se aprende Muy bien Muy bien Vamos a hacer esto de acá Vamos a defenderla Muy bien Tengo que salir creo, ¿no? Ok, este payasazo Ya te vi Acá estaba el arma del francotirador Con razón Ya está Ya Muy bien Vengan para acá Ay, está dentro del edificio La van a matar La mataron Ya, ya, ya Pum La sumare Reinicia Primero era matar a los de abajo Y después al otro imbécil No está fácil esta misión No está fácil esta misión Sí, 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 sí Vamos Vamos Rápia, rápia, rápia Rápia, rápia Súbete Súbete Por favor Ahorita te mato Payasazo No te preocupes 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 Más ¿Dónde estás? No te veo Puta, no lo veo Ah, ya te vi Mejor espero que vengan los otros Me pregunto si le podría dar con rage Esta vaina de acá Puta, no, así no es No puedo apuntarle así Cabro de miércoles Ah, me va a matar Me mató Ah, su madre Para apuntar con esta vaina Está bien difícil Francotiradores de mierda Mito Keila, buenos días Keila Y acá renegando con esta parte de acá Vamos Y encima tengo que conseguir el dinero para poder comprar este local Ok, vamos para allá Antony fucking Montana Tengo que matar rápido el francotirador ¿Dónde está este payasazo? Muere miércoles Están cerca del edificio Ok, ok, ok Tómalo como un hombre Tómalo como un hombre ¿Cómo es así? Este cobarde se metió por acá Se dio la vuelta ¿Dónde está ese cabrón? Se subió Creo que se metió La mató Puta máquina Se metió Que pendejo Tienes examen a las 10 y apenas repasaré los apuntes Típico Ay, francotirador de mierda Ya somos dos que estamos renegando Pobre que vendas caro tu local cuando lo consiga Támara, la van a matar Pobre que vendas caro tu local Hasta que le volé la cabeza Rafa, rafa, rafa Tú puedes, tú puedes, tú puedes La protejo adentro a la miércoles No voy a dejar que la mate Quédate acá, preciosa Yo te voy a proteger A ver ¿Dónde está el otro? Otro sniper Ok ¿Dónde está el francotirador? ¿Dónde está el francotirador? Ok Vengan para acá, payasasos Venga Venga, me da ¿Dónde está ese? Espérate Espérate Ya te vi Oh, madre Helicóptero, ¿no? La mierda La mierda Say hello to my little friend Motherfucker Que camarita para esconderse ¿Dónde está el francotirador? ¿Dónde está el sniper? Ah, ya te vi No, no, voy a morirme Ah, su marca si me muero La pasé Hasta que por fin Conchizo máquina Sufrí bastante El rico y delicioso ¿Y votaste? ¿Por quién votaste? Espero que hayas votado por Caigo Las votaciones Bien, caracholos Lo logré ¿Qué difícil de verdad? Voy a grabar ¿Cuánto me cuesta este chiste? ¡Once! ¡Once millones! Pero voy a orinar Y voy al baño A conseguir los once millones ¡Once! Gracias. 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 Ay, ok. No tengo nacionalidad. Si la tuviese, siempre tendría multa. Ay, la segunda vuelta a votar a mi madre. Oh. Ok. No hay dinero para comprar esto. Ah, ya. Con razón. Ok. A ver, vamos a comprar. A juntar el dinero. Feliz Lee distribuir, Isabel. Vamos a distribuir un poco. No hay dinero para comprar. No hay dinero para comprar. Es decir, es solo el hombre. Estado escucha, tengo algo que me gustó. Me gusta mi caro. I need mi caro ok? No hay dinero. 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 Hay que distribuir la coca, si no Esperate, ¿qué es esto de acá? Sube ¿Dónde está esta vaina? Ala, miércoles está por acá Qué abusivo Qué abusivo de verdad Si no compro la propiedad de Coco no podría avanzar con el juego Ah no, está acá abajo Parecía lejos Típico Vamos a distribuir La nacionalidad, ¿no? Este está rápido Cuál está más cerca Ok 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 Yo estoy acá Me voy de frente Y a la izquierda Ok El primero está acá Bien rápido este auto Los típicos exámenes que uno al final Siempre estudia el último La caga Creo que no me alcanzará con esta Con esta entrega no creo que me alcance Ahí me soplaron Tantito antes Tantito antes Típico Típico Aún se ponen a copiar Pásame la respuesta De las cinco Esas épocas El colegio Ok Tengo que salir de acá De frente Derecha Izquierda Muy bien Muy bien Para donde es primero A ver Donde estoy yo De frente 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 Muy bien Vamos para allá Para que no nos molesten Las bandas O las pandillas La banda del choclito O la pandilla del Cataluña Estúpido La caga Estúpido Ay me datearon Típico No ha sido un buen estudiante Ay esas épocas del colegio Se extraña Ok Por cualquier lado Es igual Derecha O izquierda Mi auto Muy bien Ahora el que sigue Es el de Para la izquierda Hasta que ni siquiera Voy cinco millones Te llamaré Muy poquito Con los treinta kilos De coca Y lo hubiéramos hecho Tamar Cuál es primero Izquierda Derecha De frente Hay dos Ok Dos millones Malo que me Coma Es un rey Del banco So much Voy a tener que hacer Otra entrega Bien carera Con sus once millones De su Bocana Bien carera Con sus once millones Bacana Era la época Del colegio Pero al mismo tiempo No quería estar En el colegio También Quería que se acabaran Las clases F*** 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 ¡Qué pendejada! ¡Y todos estaban acá! Uy cuánto sabían La cagada ¿Dónde están estos payasazos? Salgan de mi local miércoles Muy bien, vamos Vamos a arreglar esto de acá No llores, no llores, acá estoy Todavía no puedo arreglarlo Acá lo arreglo Cuatro millones Yo quería once Muy poquito Más lo que me va a mochar el banco ¿Qué? 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 Perdí mi perrito Sí, no me gustaría regresar al colegio, yo estoy bien así A ver, muy poco dinero A ver, ¿qué algo tiene Isabel para mí? ¿Dónde estoy yo? Muy bien Esto es que sí que está trabajando duro Montana para tener todo lo que tienen Vamos rápido, vamos rápido No te caigas Ya, esa máquina se me logro, pero A ver Ahí está, ahora se cae el agua Shady Grove Shady Grove Como Grove Street Bien rápido este auto ¿Qué hora es miércoles? Van a ser las 7 Tengo que conseguir esos 11 millones para comprar de una vez El locán Creo que es el último local que me falta comprar Creo A ver, ¿qué tienes para mí, mi amor? Ok, Tiger Ok, Tiger Why don't you pick up a broom or something, ok? Screep some floors, make yourself busy So Hay tanto presa A ver ¿Cuál es esta? Al coco, todavía no tengo esa No tengo el dinero A ver, Félix Necesito dinero ¿Sí que estás lejitos? Vamos, vamos, vamos Menos mal que lo está grabando así en streaming Así que grabate, payasá Sumacho está bien lejos ¿Qué carachos está? Oh, Sumacho Está acá Tanta vaina Todo porque quiero saber el final Y falta bastante, creo No, 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 no Ok, a ver Si chocó Está por acá cerca Ok, a ver Ay, tengo que darme todo este vuelto Ok, tengo que pegarle creo Levántate, levántate Vamos a darle una paliza Ok, no lo tengo que matar El escondite, ¿no? Ok, vamos a encontrar Rápido, rápido, rápido ¿Dónde está esta vaina? Tengo un minuto y cuarenta y dos Para Encontrarla Creo que es por debajo Por arriba No creo que sea por arriba Es debajo, es debajo A los miembros de la banda, ¿no? La pandilla Ok, vamos a matar a los de acá Entra, entra, entra Ok, y ahora A los de acá Tomen payasasas Tomen payasasas Sal de acá, pecarra Muy bien Muy bien, terminé Ya está Vamos a grabar Uno por arriba Va cerca Acá Hasta que sin querer salieron dos videos más Qué pena Saludos al Rich ¿Cómo estás, Rich? Espero que estés bien A ver Que se grabe A ver Ya puedo ir a hacer la otra misión ¿O todavía? Quiero vender las Ahí está Acá estás Coca Vamos Ojalá que no me manden a A destruir todas las pandillas Porque Ah, qué flojeras Son bastantes Muy bien Con los 30 kilos Con los 30 kilos de coca La hacemos linda ¿Cuánto llevo en vivo? Recién una hora Porque se reinicio La cara Es que quiero terminar este juego de una vez Vamos a grabar Toma, quiero 30 kilos Uff, con las gustas, 30 kilos Buenos días Ok, con esto hacemos la plata Spiderman, Spiderman, digamos Batman Tenemos la batilancha, ok, vamos 30 kilos de cocaína, sobrazamos 20 millones y ya está, compro el otro local Ojalá que salga ya para comprar ya lo último No hay parte, ya no tiene parte, ya está, eso está, compro el chino No hay parte, ya está, compro el chino Estás loco por si acaso Creo que ya llegué, ya está, dejando las islas Ay, qué flojera, ven dónde está el otro Está acá Es más fácil ir acá Oh, el otro está acá Está más fácil este, está a la izquierda Vamos El juego está chévere Poco a poco toque me vuelvo ya Este, más o menos Conocedor del juego Antes no sabía nada Vamos a usar el otro Para poder decir y darme la pena de que lo he terminado Ay, qué flojera De la policía puede ayudar Ahí está ¿Dónde está? Acá atrás ¿Cuál es el otro? De frente a la izquierda Ok Tengo que juntar los 11 millones Qué flojera Yo tengo 6 millones Ok, izquierda y de frente Si no, no puedo comprar otra propiedad Pero la otra propiedad está... Ay, estúpido La otra propiedad está 11 millones Ya tenemos 9 Ahí me delató Ay, déjame entrar Banda de miércoles Gracias Muy bien ¿Qué es esta actualización del DVX? Típico DVX Nunca lo uso Pero ese código es necesario tenerlo A la izquierda Ok Ya tengo 11 millones 12 millones Casi 13 millones Qué rica plata Uy, han atacado mi local Ah, no Mi local está ya Lastimado El Swanson Hotel También Máquinas ¿Dónde me estoy yo? Oh, están hasta acá Llegaré a tiempo 15 atacantes Era para reparar Mi esto Qué atorrantes Soy Atacantes de miércoles Espero llegar a tiempo Espero llegar a tiempo Va a sumar tan acá Un caballero De frente Dos locales Ya están siendo destruidos Tengo que arreglarlos Los destruyeron Concha Esta máquina Al menos Me quedan dos lugares Ok Ok Son tres locales Bien Un caracho Ay Lo están atacando Ah, no El que está lastimado Acá hay uno Que atacaron 14 millones Qué rico Era para tener 20 Finance Un pequeño No No Besé No Nos un 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 The Walking Dead Ya hasta lo completé 18 millones Casi 20 Tamar que odioso soy Muy bien, terminamos con la distribución Completamos la palabra Scarface hace rato Ya está Tanta vaina con estos payasasos Esto tiene que ser una pesadilla Calla payasasa 20 millones, bien cracho Ya puedo comprar la otra vaina Reparo los locales Compré esto y ahí lo dejo ya Ya es tarde Cuántos hay para reparar Uno Dos Ok Vamos a reparar este primero Swanson Hotel No te preocupes compara Acá estoy Ok Ok, el otro Está A sumar Está bien lejos Este huevo Aunque puedo usar una lancha Creo, ¿no? A ver Tanta vaina Para no estar dándome un latón Como sos Yo quiero botar cuadros Esto ya Rápido, rápida Ok Ok, vamos Ok, esta pesada Está Está acá Me puedo ir por acá Todo un vuelto No, mejor entro por acá Por la derecha Cuál tarde si es temprano O si, ¿no? Son las 7 y 18 Es temprano todavía Lo bueno que me dormí toda la tarde Me levanté a las 2 y media Por ahí Estoy despierto 7 horas de recesión He dormido toda la tarde Es que el calor Ah, su machuta Horrible Te hace dormir Si no queda a estas horas El internet falla Para streamear La madrugada Si es bueno Hasta que no un ratito Llegué con el bote No, no lo hagan Toma Me vas a llenar de huecos Ok, a ver Me vas a llenar de huecos Rápido Aquí viene la policía Mejor atropellarlos Ahí viene la policía Corre, corre, corre Que se vaya la policía Bien, caracho Desapareció Ya vamos a reparar El local de acá A poco hace calor En la noche hace frío En la tarde A partir de la una Por ahí Que el frío El calor es horrible Bien, ya se reparó Vamos a comprar El local que falta Entonces ¿Dónde estaba? Este me falta Coco Lounge Más fácil sería Con el Si me voy A la playa ¿Dónde estoy yo? Estoy acá Creo Ok, a la playa Vamos Con la lancha Sería más fácil Banco de sangre Acá te puede llenar La vida La cagada Un banco de sangre Ay, ¿en serio? Sal de acá Payasas Algo me dice Que son mexicanos Estos Muy bien Terminé con toda La pandilla De Nacho Nacho Contreras Falta 15 bandas Todavía Qué cola Estoy yo acá Hace muchísimo lejos En auto Me voy a demorar Más rápido Es en bote Muy bien Nos fuimos Que suena Me voy a dar Unión Que suena Para que no vaya a botar cuadros Ahora si Ya al menos haciendo esto lo grabo acá y lo descanso Muy bien Esta es la policía Ok, desapareció la policía South Beach Ok, ahora si te voy a comprar tu local 11 millones, ¿no? Ya está, 11 millones Que se agrave Un banco grabamos y vamos a ver cuál es la última misión Ya su máquina es una vaina Muy bien, sube Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dale, la 20% La falle Aún me quedan 7 millones todavía Que falta hacer Creo que acá lo descanso ya A ver Turf Tengo que tener el 100% de porcentaje De turf Oh, so much Feliz League y turf Me falta poco ya para llegar al final ¿Cuánto voy del juego? 67% del turf Tengo que tener el 100% Norwich Juego completado 71% Ok, vamos a dejar esto acá Que pasen un hermoso y bonito día Y gracias por haberme acompañado Se despide, fue su amigo Logan Hasta luego Dej만 walarme Mayan El 100% burn في de la 10% de la hook Y entonces Afin